En un cuarto azul pequeño Una mujer se levanta y asomándose a través de la ventana Sin decir una palabra, recostándose en su almohada Esperando tanto amor que le hace falta Por el brillo de sus ojos, a través de su mirada Se denota la necesidad de un beso Y a la claridad de la alba me provoca con su espalda Apurando la mitad de mil deseos Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo Como una criatura inofensiva Y le observo cuando duerme su belleza transparente Que la llego a comparar con una niña El ventilador de frente Orgulloso la refresca Siento envidia como el aire la despeina Y sus labios casi rojos me van llenando de antojos Y el delirio de poder estar con ella En un cuarto azul pequeño Donde una mujer descansa Y a la suave luz que regala la luna Tan deseos de tenerla, de cuidarla y de quererla Porque sé que como ella no hay ninguno